De alguna forma u otra, el batik es muy popular a nivel mundial. Ahora, el batik no solamente se utiliza como material para ropa, sino que también se utiliza para telas decorativas, como pinturas en la pared, manteles e incluso accesorios de casa. Las técnicas del batik son incluso utilizados por artistas famosos para crear pinturas, pinturas batik que sirven para decorar oficinas y casas. Los dibujos más conocidos en el batek son hojas y flores. El batik malayo nunca utiliza imágenes de personas o animales, ya que según las normas del islam está prohibido dibujar formas antropomórficas o de animales como decoración. Sin embargo, dibujar mariposas es una excepción. El batik malayo también es famoso por sus formas geométricas, como por ejemplo los espirales. Los colores tienden a ser claros y vibrantes. Buenos días a todos y bienvenidos a la Embajada de Malasia. Hoy vamos a enseñarles cómo hacer una pintura batik. Sin más demoras, quiero presentarles a mi colega Brisa, quien va a traducir todo al español, para que ustedes puedan hacer esta pintura en casa. Este es un batik que hice anoche. Si hacen bien los colores y todo lo demás quedará como en el maniquí. Este es un batik terminado. Sin más preámbulos, déjenme presentarles los materiales que usaremos hoy. Primero, un pedazo de tela. Si tienen seda es mucho mejor, pero si no tienen no hay problema, siempre y cuando sea una tela blanca. Luego, necesitarán un pincel especial llamado Chanté. Este pincel se usa para hacer el borde del batik, pero si no tienen uno no hay problema, yo les voy a enseñar cómo hacerlo con un pincel normal. También necesitamos cera de parafina. Esta es similar a la cera que se usa para hacer velas, así que pueden comprarla en cualquier tienda de arte. El siguiente ingrediente es la cera de abeja. En Malasia la llamamos dama. El tono amarillo hará que el borde del batik luzca aún más bonito. También necesitarán un vaso de agua y pintura para tela. En Malasia hay pintura especial para el batik, pero ustedes pueden usar la pintura de tela normal. Por supuesto, también necesitarán pinceles para pintar el batik. Ahora sí, empecemos. Para pintar el batik, primero hay que contornear una imagen. Como no soy muy buena dibujando, lo que he hecho es imprimir una imagen, de preferencia flores. Estas son unas flores de Malasia. Luego coloco la tela blanca encima y calco el contorno. Pero recuerden no presionar mucho el lápiz, porque si no se notará cuando pinten el contorno del batik. Como ven, así es como queda la imagen. Bueno, yo ya terminé de calcar toda la imagen. Ahora he sujetado la tela a una base de madera para que no se mueva cuando pinte el contorno. Si tienen estas redondelas para hacer crochet, también pueden usarlas para sujetar el borde y evitar manchar. ¿Cuánta cera de parafina y cera de abeja necesitan para el batik? Bueno, solo dos pedazos de cera de parafina y un pedazo de cera de abeja. Yo ya he derretido la cera, pero como veo que le falta un poco de color, le voy a agregar un poco más de la cera de abeja para que se torne un poco más amarillo. Bueno, ya tenemos la cera derretida. Nosotros normalmente sumergimos el chanté en la cera y como verán, gotea por la punta. Esta es la consistencia que necesita la cera para el batik. Recuerden siempre tener un papel a la mano para evitar que gotee. Ahora sí, empecemos a dibujar el borde. Recuerden tener mucho cuidado porque la cera sigue caliente. Recuerden tener contigo. Ahora sí, el gemino. Hálicamente sentirme con plat носitos. Para la pintura Solo deben elegir el color que deseen Y agregarle agua Yo le estoy poniendo poca agua Porque quiero un color oscuro Si le ponen más agua El color saldrá más claro El color saldrá más claro Para esta clase La Embajada de Malasia Ha preparado un concurso En donde ustedes Tendrán que responder varias preguntas Y habrá un premio especial Para la niña o el niño Que dibuje mejor el batik malayo Y lo comparta en nuestra página de Facebook El premio será un bolso Pintado a mano con técnica batik ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!